Música Bueno pues estamos apoyando al grupo de jóvenes de San Cristóbal de las Casas donde bajamos una, se bajó un apoyo de cambio de basura por alimentos Limpiemos San Cristóbal se llama, con una asociación civil que se llama Todos Somos San Cristóbal 2 kilos de aluminio que vale una despensa, 5 kilos de PET que vale una despensa 10 kilos de cartón que vale una despensa y pues bueno apoyándolo a toda la gente para que traiga la basura que tiene en su casa o en las calles, por eso se llama Limpiemos San Cristóbal un proyecto del gobierno del estado que está dando muy buen resultado en San Cristóbal de las Casas Comenzamos con Santuario, luego el Relicario, María Auxiliadora, San Diego, Guadalupe, San Ramón, Colonia Morelos ahora Colonia La Hormiga, de acá nos vamos a Custitali y de Custitali nos vamos a San Felipe de San Felipe vamos a Santa Lucía y cerramos en Mexicanos Comenzamos con 800 despensas y posteriormente hemos ido solicitando más porque hemos rebasado los parámetros que nos habían puesto, posteriormente 1.200, ahora son 1.400 despensas que estamos dando y pues bueno beneficiando a todas las familias de San Cristóbal de las Casas aproximadamente son de 8 a 10 toneladas semanales que se está recabando lo que más se está recabando es cartón muchísimo, cartón exageradamente o sea salen alrededor de 6 toneladas de cartón semanales pues bueno tenemos el apoyo de la canasta básica que se gestionó ante el señor gobernador y que por lógica está dando muy buenos resultados en San Cristóbal también venimos generando pues más apoyos en diferentes la vez pasada apoyamos con láminas para escuelas, para templos, iglesias ahora vamos a apoyar con pintura y rotoplas para el día 13 de diciembre para iglesias, templos, casas de salud y escuelas vemos que hay mucho niño en las colonias y en los barrios de San Cristóbal y en las comunidades que realmente pues bueno nunca han sido atendidos nunca han sido, ellos no les llevan un juguete, no les llevan un juego entonces que estamos haciendo pues estamos, todo el equipo de Hugo Pérez estamos viendo la mejor manera para poderles llevar algo de lo mucho que podemos darle tenemos planeado hacer 5 posadas una en la zona norte, una en la zona sur, una en la zona oriente, una en la zona poniente y una en el centro de San Cristóbal de las Casas donde rifaremos electrodomésticos, rifaremos para los niños juguetes, canastas navideñas vamos a hacer una gran fiesta con todos los sangrisobalenses